El mejor libra por libra del boxeo, sin a hoy y no, lució muy bien el otro día con Stephen Fulton, pero esto es, esto es más allá de lo que uno, más allá de la imaginación, esto es un boxeo que yo no sé, esto es un boxeo, lo que se vio hoy fue, repito, como empecé este programa, esto es una obra de arte de boxeo, si esta pelea está para verla de nuevo, sin fanatismo, si le ibas a Spence, olvídate de eso, ve a ver una cosa bonita de boxeo, vuelve a ver esta pelea, si la puedes ver, para que disfrutes, es como una obra, como decía el otro día el profesor Ismael Salas, esto es como una obra de Picasso, es una obra de arte, lo que hizo, lo que hizo en un coliseo, parecía un coliseo romano, eso ahí, señores, yo no veía tanto, tanta emoción, tanta, tanto movimiento, tanta efervescencia o cística, desde aquella pelea con Manny Pacquiao y Floyd Mayweather, que por cierto estaba presente ahí, desde el 2015, esto fue fenomenal, fenomenal, esto es para disfrutar, para hablar bien de boxeo, tanto que hemos estado criticando boxeo, lo que se vio hoy ahí en el T-Mobile Arena, es para elogiar al boxeo, porque su artífice principal, los dos artífices, uno, Errol Spence y Dennis Crawford, fueron los que promovieron todo esto, pero el principal elemento, Crawford, demostró que el boxeo sigue siendo una maravilla, señores, señores, de la forma que logró hoy esta obra de arte, esta producción, este Oscar, porque esto es como un Oscar, no hay quien le quite el mejor libra por libra del boxeo, y ya lo he dicho como cien veces, esto fue una obra de arte, cuando Salas me dijo la semana pasada que Robois y Ramirez había hecho una obra de arte con el japonés, pero esta vez, Crawford la hizo con Spence, una obra de arte, una obra de Picasso, perfección, todo fue a una mirilla, todo fue un contralorpe perfecto, una estrategia perfecta, tranquilo, ecuánime.